Hola que tal chavales, yo soy Miguel, esto es InfoES Olvídate de Playstation 4, de Playstation 3, de Keyboard 1 Olvídate de eso Hoy te presento el PS4 Killer Si, si, habéis escuchado bien Ahora vendrán los ibanitas y empezarán No, porque yo con la Playstation hago esto Yo con la Xbox hago esto otro Vamos por partes Lo que haces con el ordenador nunca lo vas a poder hacer Con una consola de videojuegos Pero bueno, eso es otra guerra que hay entre los gamers Que dicen que mejor es la consola y mejor es el ordenador Este ordenador no lo ha decidido la gente de CoolMod Es un ordenador que está ensamblado por ellos Y montado por ellos Y lo han denominado como el PS4 Killer Porque puede correr juegos bastante buenos Dentro de su gama de precio Pero es que aparte de eso, también hace otras cosas Sabéis que yo, aparte de jugar a juegos Renderizo vídeos, edito, hago construcción Efectos sonados de After Effects Que harían mucho procesado Y para el rango de precio Y la tarjeta gráfica que lleva Me ha hecho unos rendimientos bastante buenos Varias gráficas de los rendimientos que me ha hecho Sabéis que hay dos formas de probar los ordenadores Está hacer los test cuando el ordenador te llega al nuevo Y yo me gusta hacer los test después O sea, después de haber instalado A Doble A3, a Doble Premiere Después de meterle caña al ordenador Después de tener todo instalado A mí es que me gusta ahí Pues ya hacer los test De RAM, de gráfico y de todo eso Pero primero vamos a ver la parte física Cómo está construida La verdad es que está bien ensamblado Por parte de la gente de CoolMod Es una caja de estas Slim Que es más pequeña que la típica torre normal Bueno, es totalmente negra Con unos ventiladores en la parte de arriba Con unos LEDs de ventilación Que hacen una ventilación así bonita Porque tienen los LEDs retroiluminados En color azul En la parte frontal tenemos el lector de DVDs Y grabador de DVDs Un botón de Power Que también tiene una iluminación Y un botón de Reser Que está bastante bien Para resistear el ordenador Porque hay ya nuevos ordenadores Que vienen sin botón de Reser En la parte lateral izquierda Tenemos dos puertos USB Y las conexiones de 3.5 Para auricular y para micrófono Parte lateral derecha Totalmente limpia Aunque tenemos unas pequeñas ranuras Por si queremos meterle un tarjetero Para tarjetas microSD y SD En la parte trasera Tenemos todas las conexiones Tenemos puertos USB Tenemos un puerto PS2 Para poner por ejemplo Un teclado o un ratón Si tenemos un teclado o un ratón antiguo Tenemos conexiones HDMI Una conexión DVI Tenemos las conexiones también de audio La verdad es que es bastante completo De la parte trasera Ahí también podríamos ampliar Y meter por ejemplo Unas antenas Wi-Fi Siempre podemos modificar Dentro de la configuración inicial que está Os dejo un enlace en la descripción De la antena de CoolMod Y siempre podemos configurar Decimos Pues ahora quiero este procesador Pues ahora quiero un disco duro extra Pues ahora quiero unas antenas Wi-Fi Siempre podemos hacer una configuración De lo que es el estándar El base que nos ha mandado Se puede configurar Si retiramos la tapa a la lateral izquierda Vemos que están todas las conexiones dentro Y os voy a hablar un poquito Por dentro lo que tiene este ordenador La verdad es que viene bastante bien ensamblado Bastante correcto Todo lo que es el tipo de cableados Y bastante limpio Contado con un procesador Intel Pentium El G4560 Es un doble núcleo con 4 hilos A 3,5 GHz Luego tenemos la tarjeta gráfica De 4 GB GDDR5 Que te permite tener hasta DINES 12 8 GB de RAM DDR4 Un disco duro de 240 GB SSD Una placa MSI La H11-0M Pro VH Bueno, sabéis que yo no soy mucho de especificaciones De contarlas Me gusta contarlas Pero luego yo me di cuenta De que un ordenador con unas especificaciones mayores O incluso menores Hace un ordenamiento que otro ordenador ¿Vale? En comparativa Esto lo veremos más adelante Cuando la gente de Colmón Nos vaya trayendo más ordenadores Iríamos comparándolos unos con otros Yo tengo mi rendimiento Y lo que a mí me ha hecho En estos días que he estado programando Casi prácticamente un mes Entre que ha cogido fiesta La gente de Colmón Nos lo ha cedido prácticamente un mes Bueno, a mí Vídeos en Adobe After Effects O sea, en Premiere Vídeos de unos 15 minutos Vídeos que tienen Pues unas cuantas capas La capa que es esta capa plata El Lover Width Que es otra capa La capa de audio Una capa de música A lo mejor un filtro de corrección de color Un vídeo de unos 10 minutos O algo así En un ordenador parecido a este Con 4 o 8 GB de RAM En Intel Pentium por ejemplo Un i3 Que he estado yo probando En estos días que tenía mi sobrino Me está haciendo un vídeo por ejemplo En un MP4 En 1080 30 fotogramas por segundo Me está haciendo por ejemplo Ese vídeo duraba 10 minutos Unos 19 o 20 minutos de renderizado Con este ordenador me hace unos 18 o 17 Quiere decir Que me hace hasta unos mejores valores La tarjeta gráfica Es una tarjeta gráfica Recordemos que es de 2 GB Que también podemos apoyarnos también Juegos Me los corre bastante fluidos Hombre, a ver Todo en el rango de precio No queramos meter un super pepino de juego Y decir Es que no va A ver, no va, no va Porque es que En el rango de precio Tarjeta gráfica En el rango de precio Y el ensamblaje Va bastante bien En los juegos de Slopper Estaréis viendo Los juegos van bastante bien Una cosa que yo quiero decir A veces no tener Aunque tú tengas un i7 Si la gráfica es mala No te compensa Lo bueno de la gente de CoolMod Que he cogido Los componentes específicos En su rango de precio Para unirlos Y que hagan esta fusión perfecta Porque no he tenido ningún problema Cosas que no me acaban de convencer Pues a ver Me hubiera gustado Que viene algo Un tarjetero De tarjeta microSD Porque yo los utilizo De la cámara La saco y la chufo Directamente Para el ordenador Pero esto no quiere decir Que no se pudiera ampliar Se podría ampliar Las patas Tienen abajo unas patas Que ahí puedes meter el cableado No me acaba de convencer Porque me hubiera gustado Que las patas fueran fijas Pero esas son cosas Específicas mías Yo luego puedo fijarlas Para si quiero Con un destornillador Y con un tornillo Pero no me gusta Tampoco me gusta Que esté la conexión Por debajo Pero es que la alimentación Es el único espacio que queda Hay que ponerlo ahí Y tiene un conector especial Y el cable queda bien recogido Pero a mi me gusta Que quede de atrás Pero claro Es una caja Que también podemos cambiar La caja Podemos cambiar la caja Por otra diferente Pero este modelo de caja Viene para poner La alimentación abajo Entonces Son pequeños detalles Que a mi no me gustan Pero en global El ordenador va Muy muy bien Va muy fluido Estamos hablando De unos 500€ Cualquier playstation De estas nuevas Ya te valen 500€ Y la playstation Fue de jugar Ya está Punto Ahora viene la disputa De Ya es que juegos específicos Para la playstation 4 En el ordenador Tienes Un montón de juegos Pero no solo eso Es que tienes plataformas como Steam Como muchas plataformas Para jugar Es que es Mucha mala diversidad Puedo trabajar Con el ordenador Puedo editar vídeo Puedo editar audio Puedo grabar Puedo ver contenido multimedia O sea Es diferente Un ordenador Te permite hacer cosas Y aparte jugar La consola solo te permite jugar Ahora puede que alguna consola Te permite hacer alguna cosa más Pero trabajar y jugar Solo te permite esta consola Por 500€ Yo creo que es un precio Vamos Es que Ahora mismo Una torre Que esté tan bien ensamblada Como esta No se que culmos Saque alguna cosa Extraña Esa Que Que O sea No es extraña Sino que Que monte otro ordenador Por este tipo de precio Yo creo que este ordenador Está bastante bien Yo me he metido en otras tiendas He investigado A ver como me salía Me salía entre 50 y 60€ Más caro Esta misma configuración En otras tiendas Entonces ya Es que es blanco Y en botella En conclusión Por la gama de precio Que tiene O sea No empecemos Con lo que digo A comparar Que empezamos Ya es que yo tengo uno Y que tiene la otra gráfica Que tiene el procesador i3 Por el rango de precio Que tiene Y lo bien ensamblando Que está Los años de garantía Que te da la gente de CoolMod Que te da los años de garantía Garantía de España Yo creo que está bastante bien A mi no me ha hecho ningún fallo Yo he tenido ordenadores Bueno A ver Yo he tenido ordenadores de MSI De la marca MSI Importantiles Y me han dado crasheos Con i7 Y con pepinos He hecho alguna cosa Y me ha hecho crasheos Y esto no Ningún crasheo Y los juegos Los corre bastante fluidos No quieras jugar un super pepino Pero juegos de Steam Eso he jugado prácticamente A casi todos los que he jugado No tiene ningún problema La tasa de friends Perfecta Yo creo que es un ordenador Totalmente recomendable Como digo En la gama de precio En la descripción Os dejo el enlace A la tienda de CoolMod Por ahí podéis hacer Una configuración Por ejemplo Decís No Yo quiero este procesador Yo quiero un i3 O un i5 Un i7 Yo me doy un disco duro De 140 GB Quiero uno de 500 GB Yo al principio pensaba Que si me iba a quedar corto Lo que pasa es que yo Tengo en la nube Yo en el disco duro local Tengo poquitas cosas Yo prácticamente tengo Tengo todo metido en la nube Fotografías Vídeos Todo eso lo tengo en la nube Entonces No tengo ningún problema De hecho Me ha sobrado espacio Pero tú dices No es que yo quiero un poquito Pues por 30 euros Un poquito más Le metes otro 140 GB O sea Que puedes cambiar la configuración Dentro de la tienda de CoolMod Para los que queráis ver Las especificaciones más técnicas Y queréis ver Un poquito más de rendimiento Os dejo aquí una etiqueta Que os llevará A la página web de InfoES Donde está el análisis completo Más completo Más detallado De este ordenador De la tienda de CoolMod Como siempre os digo Abajo hay un enlace en la descripción Donde podéis ver la configuración Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego